Eres como la cometa Y no te voy a acostar, lo tuyo no es el lirio, sin mi no puedes volar Juegas a subir y subir, con tus alas de papel Y escondidas en el blanco, que se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mi no volarías Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca tu sabes que te sujeta, mi boca Andando Estar pendiente de un hilo, y no te voy a acostar, lo tuyo no es el lirio, sin mi no puedes volar Juegas a subir y subir, con tus alas de papel Y escondidas en el blanco, que se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mi no volarías Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca tu sabes que te sujeta, mi boca Cometa blanca que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca tu sabes que te sujeta, mi boca Música Música Música